Ahora 12 y 18 vencían hoy justamente 31 de marzo y la publicación hace un ratito en un boletín oficial habla de su prórroga en las mismas condiciones hasta diciembre como usted dijo. Ahora la novedad es que en el ahora 12 y 18 se incorporó también ahora el rubro televisión que no estaba, electrónica no estaba contemplado, como para poder fomentar un poco también la industria nacional y que se puedan vender en condiciones favorables esos aparatos. 3 y 6 cuotas es un agregado que se le hace en un intento de fomentar más el consumo, de agilizar un poco la venta y que se mueva el mercado, es un sistema de venta en 3 y 6 cuotas sin interés, costo que va a ser absorbido por los comerciantes, por las entidades bancarias y por las emisoras de tarjetas para que un producto que cueste 10 pesos en contado pueda comprarse en 3 o 6 cuotas de acuerdo al monto y está destinado únicamente a 2 rubros en principio, indumentaria y marroquinería y calzado. Se está intentando reactivar el consumo porque venimos en caída prácticamente con una tendencia que no la podemos revertir en cuanto a las ventas minoristas, nosotros las medimos en unidades porque ya plata es imposible medir por la inflación, se va comiendo, parece que vendió mucha más plata que el año pasado, pero cuando ve la inflación los montos, digamos el saldo es negativo, entonces se mide en unidades y en unidades venimos en caída en los distintos rubros muy parejitas y no la podemos revertir todavía. Ahora el electrodoméstico levantó algo tal vez por ahí por febrero, pero ya ahora vuelve a estacionarse porque este mes de marzo que termina fue predominado por el tema de la escuela, estacionariamente están volviendo de vacaciones y bueno, calculamos que a partir de abril podrá ser un incentivo más que interesante, por eso que nosotros los comercios PYME estábamos haciendo mucho esfuerzo para que ahora 12 y ahora 18, más allá de que tenga intereses, que es lo que siempre tuvo, no es que no lo tuvo, pero por lo menos permita que si usted está en una emergencia, necesita un electrodoméstico caro y demás, tenga la posibilidad de comprarlo en 12 o 18 cuotas para alivianar esto y que la inflación medianamente lo acompañe y pueda atenuar el efecto, pero lo consideramos una herramienta más que importante que haya sido prorrogado.